La campaña se nos quema el alma, sigue creciendo y nuevamente queremos agradecer a su solidaridad, su amor, su cariño, porque realmente necesitamos enfocar las llamas en estos incendios forestales registrados en varias regiones. En el norte del departamento de La Paz, Miriam, quiero contarte que ya la ayuda humanitaria va llegando. Nuestra ayuda, la de nuestra campaña, se nos quema el alma. Vamos a tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil, las Dixiamas, porque son 10 toneladas de donaciones que se han trasladado y hay una organización, un equipo de avanzada de su noticiero al día que está listo para poder, por supuesto, hacer esta distribución. Estamos con nuestro compañero Walter Ocio. Denisse, la hora ansiada se aproxima mañana al mediodía, a las 12, comenzaremos a dotar a esas personas que lo han perdido básicamente todo en los incendios que se han vivido acá en el norte del departamento de La Paz. Para eso nos encontramos en el municipio que es la capital de la provincia de Beli Turralde, hablamos del municipio de Dixiamas, que es una de las provincias más grandes y menos densamente pobladas de nuestro departamento. Básicamente 17.500 pobladores tiene toda la provincia, que es bastante amplia y colinda, tanto con Pando como con Beni, por ejemplo, entre sus límites que tiene. Estamos en la plaza Bruno Racua de este municipio y listos, como te decíamos, para que mañana al mediodía nos encontremos con la nación Chimane, esa nación que se ha buscado que deje de ser nómada, básicamente, para que se asiente en las partes externas del municipio, siendo comunidades todavía indígenas, que se dedican a la siembra o a la agricultura, y en muchos casos se les está inculcando valores como la ganadería o otras habilidades. Sin embargo, debido a los fuegos de las manos inescrupulosas humanas, han perdido básicamente todo, y mañana le vamos a reponer energías con algunas cosas de la ayuda humanitaria que estamos trayendo, que son 12 toneladas que han partido de la ciudad de La Paz, y que en las próximas horas llegarán, y ya manos a la obra, para comenzar a repartir a todas esas varias familias chimanés que requieren de nuestra ayuda, que la hemos podido lograr gracias a las personas que se han sumado a Se Nos Quema El Alma.